El smilodon, o tigre dientes de sable, fue un mamífero carnívoro que habitó América durante el Pleistoceno. Compite con el tigre actual por el puesto del felino más grande de la historia. Era el depredador más peligroso de su época y su comportamiento aún es analizado por los científicos. Las medidas son estándar, salvo la del fémur que está notablemente disminuida por la fractura cabalgada. Así que el resto de las costillas también pueden ser un indicador de qué le pasó al animal. Sí, habría que revisar todo el aparato, la parrilla costal para ver si encontramos otra fractura u otra lesión. Está muy interesante, pobre bicho, le pasó de todo. Bueno, lo que tengo acá es un fémur de un smilodon, o tigre dientes de sable, que tiene una paleopatología muy interesante. Es una fractura en un fémur que está cabalgada. O sea, el hueso se fracturó, se corrió y se formó lo que es un callo de consolidación bastante interesante, bastante grande. Y posteriormente, acá tenemos la primera línea de fractura, y posteriormente tuvo una segunda fractura que no llegó a formar callo. Lo que tenemos acá es sedimento, que esto en su momento, cuando estaba vivo el animal, era tejido blando, que servía para formar este callo que vemos acá en la parte superior. Cuando se produjo el corrimiento del hueso, se le acortó la pierna aproximadamente unos 8 centímetros. O sea que el animal quedó completamente rengo para caminar. Sí, nos puede llegar a modificar el conocimiento que hay acerca del comportamiento de estos animales. Hay que ver si son solitarios o viven en manadas. La verdad que es una pregunta aún no resuelta. Dale, mandale a Claudia y Leandro esas fotos, y después hacemos un buen embalaje y enviamos los originales. Dale, déjame que le saque unas mejores fotos, así ellos se van entusiasmando y se las mando. Dale. Claudia y Leandro reciben las fotos de los fósiles, pero para entender su trabajo, primero debemos saber, ¿qué es la paleopatología? La paleopatología es una disciplina que se encarga de estudiar las enfermedades, o sea, la salud de las poblaciones del pasado. Habitualmente en Argentina se trabaja mucho con restos humanos en paleopatología, y la vertiente del estudio de la fauna, de la fauna antigua, a través de los paleontólogos o de los arqueólogos, está como bastante limitada por el momento. Recién podemos decir que esa parte de la disciplina está como en sus inicios. Mirá, acá están varias de las fotos que mandaron los chicos, son aproximaciones de algunas de las costillas. Fíjate, esto a mí me llama la atención bastante, pero esto creo que habría que verlo en directo, ¿no? Como para poder hacernos, acá sí tenemos, ¿no? Se ve claramente. Acá sí. Otra fractura más, que está consolidada completamente. Claro, lo bueno es que se consolidó y que inclusive tenés crecimiento, crecimiento óseo. Y acá se ve mejor, mirá. Esta parece encabalgada, mira. Sí, sí, sí. Si compartís la idea. Sí, acá también, un poquito de alguna inflamación parecería también, ¿no? Pero bueno, evidentemente... Lo maravilloso de esto es que ahora tenemos más material y nos da como más fuerza, más relevancia para poder decir que realmente tuvo una caída o una embestida importante, porque no solamente se limitan las fracturas al cuarto trasero, que es lo que vimos en su primer momento, y que ahora tenemos más parte del esqueleto que están indicando lo mismo. Sí, acá es otra costilla más, son varias costillas con trauma completo. En este caso en particular, y en algunos otros también, pudimos identificar marcas, señales que quedan en el esqueleto y que nos dan cuenta de problemas, de enfermedades que tuvo en este caso este tigre diente de sable a lo largo de su vida y que muy probablemente le haya causado la muerte, como tiene que ver, por ejemplo, esta una fractura muy importante que tuvo en su pata trasera y que eso, a su vez, ocasionó una serie de alteraciones en su esqueleto, en diferentes partes del esqueleto, como para poder contrarrestar la dificultad que tenía para caminar normalmente. Hoy terminamos el análisis osteológico completo de un ejemplar de tigres dientes de sable que, al momento de la excavación, notábamos que presentaba anomalías, son paleopatologías. Entonces consultamos a nuestros paleopatólogos, que son Claudia Aranda y Leandro Luna, les mandamos fotos y, sí, se trata de paleopatologías que hay que ahondar, pero lo que terminamos de hacer hoy es revisar todos los elementos esqueletales de ese tigre y descubrir que no solo había una gran fractura en un fémur, sino en muchas otras partes esqueletarias. ...que estudia los seres que habitaron la tierra en épocas pasadas. Esta disciplina es fundamental para el estudio arqueológico de Sonia y Gabriel, ya que ambas buscan entender la coexistencia del ser humano con la megafauna. Acá en la región pampeana es el lugar donde se postuló por primera vez la coexistencia del hombre con la megafauna, a partir de los trabajos de Florentino Ameguino. Con las posturas evolucionistas de Ameguino, que trabajó acá en Luján y toda la cuenca superior del río Luján, cambió un poco esa concepción porque se pudo mostrar que acá, en América, el hombre había coexistido con esa megafauna y es donde se vinculan por primera vez la arqueología y la paleontología en forma concreta. En la ciudad de La Plata se encuentra uno de los museos de ciencias naturales más grandes del país. En él podemos encontrar diferentes especies que representan la historia de la vida en nuestro planeta. Aquí trabaja Esteban. La paleontología es la ciencia que estudia la vida en el pasado. Se refiere principalmente a los restos fósiles. Entonces, bueno, ahí nos cabe preguntarnos qué es un fósil, qué consideramos como un fósil los paleontólogos. Un fósil es todo resto o evidencia de la vida del pasado, un organismo. Entonces, un fósil es un hueso, es una balba, es una huella, es un resto vegetal, un tronco, una impronta de una hoja. Y por convención definimos que tiene que tener más de 5.000 años de antigüedad. Como mencionaba recién, la megafauna son aquellos mamíferos de más de 1.000 kilos. O sea, que pesaba más de 1.000 kilos. Es una fauna muy característica del Pleistoceno pampeano en los últimos dos millones y medio de años. Cuando digo pampeano, es la región pampeana. Dependiendo del tema de interés de cada investigador, va a ir a un lugar o a otro. Por ejemplo, los que estudiamos la fauna de mamíferos pampeana o megafauna, que son estos gliptodontes, los megaterios, el tigre y el diente de sable. Trabajamos en la región pampeana. Esa es nuestra área de trabajo. Gabriel y Sonia siguen trabajando cuando reciben una grata sorpresa. Sonia, te llevo esto. Ah, mira, Gabi, la última resta mañana. Conjuntos singulares de ciervo. Salió el artículo de los pelos que hicimos con la gente del museo. El ejemplar de la revista Meguidiana, con un artículo que habíamos publicado, que habíamos presentado, una nota breve, sobre el primer hallazgo de pelos fosilizados de Glosoterium Robustum. Es un mamífero extinto. Vivió hasta 8.000 años, más o menos, como máximo. Lo interesante es que no había pelos fosilizados para este tipo de animales en la zona ni en el país. Ese artículo informa, por primera vez, el hallazgo de pelos fósiles en esta especie y en la fauna pleistocena en general. ¿Qué pasaba? Nosotros encontrábamos unas adherencias en unos osteodermos y en parte del casquete cefálico de este espécimen, y lo estuvimos analizando, primero ojo desnudo, luego con lupa binocular y finalmente con microscopio de barrido electrónico, para llegar a la conclusión de que se trata efectivamente de pelos fósiles. La revista Meguidiana es una publicación científica que edita la Sociedad Paleontológica Argentina y sale cada dos meses. Como es una revista científica, requiere un sistema de validación y arbitraje muy estricto, que consiste en que cada artículo es evaluado externamente por dos investigadores ajenos a la investigación, de forma ciega se llama, no se sabe quién es el evaluador y no se sabe quiénes son los autores, para garantizar la calidad de lo que se publica. Se llama a Meguidiana, sugerentemente, es en homenaje a Florentino Meguino, que es uno de los pioneros de la arqueología y la paleontología argentina. Hoy, justo cuando nos estábamos terminando, por suerte, nos llama Pablo Raimundo, es el director del Museo de Suipacha, contándonos del posible hallazgo de material óseo que él cree que sería un gliptodonte, con lo cual se abre la puerta para una nueva investigación. Cuando hay una persona, un ciudadano, que te informa de un hallazgo, el profesional va a chequear en el campo de qué material se trata, si realmente es registro arqueológico o paleontológico, su potencial, el riesgo al que está sujeto, y haciendo esa breve evaluación, se piden las autorizaciones a la provincia, a la autoridad de aplicación de la ley, para proceder a hacer el rescate. Llego a casa y lo llamo para mañana. Gabriel y Sonia ya tienen una nueva investigación abierta. En el próximo programa saldrán a verificar cuánto de real hay en este nuevo hallazgo que les acaban de informar. El próximo programa saldrán a verificar cuánto de real hay en este nuevo hallazgo. El próximo programa saldrán a la ley, gente.